Ya estamos por aqui, nos vamos a tomar un cafecito con mi hermana, ya hoy dominguito. Acá yo ya estoy haciendo cafe, saluda chica, chica del toro. Me voy a tomar un tecito de manzanilla, lo tengo tambien por aqui servido. Y espero que todos tengan un bonito y bendecido dia, muy productivo dominguito para todos, dominguito familiar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero entonces había, no sé si hacían miedo, las que estaban ahí en la fila. ¿Las que estaban abajito o en el... Sí, ya, ya me acuerdo. No sé si hacían miedo. Ah, no. Era dispendida. Creo que no estaba dispendida. Así, sí. La cosa que le picó una. Ella le hizo infácil. Uh-huh. Le hizo infácil. Entonces, le hice así, así. Y la... Como que la maté. Y quedó tirada. Y andaba yo sin barazos. Pero sí me asustó. Mira, me dobló. Me doblía hasta aquí. Hasta aquí. Yo creo que esa pinche era de las americanas. Ay, madre. Pues ya estaba ahí tirada. Ahí todavía me estaba picando. Y usted, ahí le fue a poner la pata. No, no. No, no traía guarachos. Allá, no traía guarachos. No traía guarachos. Pero pues, todos modos, la vena tenía... Todavía, la vena está aburrida. Por eso le pido, ¿qué te picó? Mira, mira, mira. La de aquí. La de aquí. Esa te cambia. Una vez, no más. Caen y se mueren. Casi se están muriendo. Se le salen las tripas. Se le salen las tripas. Y si, ya me estaba asustando. Ay, cabrón. Mira, qué cosa voy a hacer. Mira, me dolía todo el cuerpo. Está caída de regla. Yo creo que sí, hay unos que sí están entre africana y de estas cruzadas. Sí, porque hay unos que si te pican, sí, hasta se hincha uno bien feo. Y hay unos que te pican, nomás se te hace una ronchita y te duele, pues ahí ya, no pasa de ahí. Pero, Geraldi, ¿te acuerdas una vez que le picó en los toros una aquí a media frente? Que se hinchó toda la perra. Le picó aquí en la frente. Ya cuando, como a la media hora, estaba bien hinchada toda la cara. Los ojos no los podía abrir de hinchados. ¿Te acuerdas, hija? No. O ya no te acuerdas. Cuando te picó una abeja en los toros que íbamos llegando. Ay, sí, acuérdame. Estaba grande, ¿ya? Sí. Que te picó en la frente. Íbamos llegando. Todavía íbamos entrando aquí. En la frente, pero se me bajó el dolor y inflamaba los ojos. Ay, pero que iba a decir un poco y ya ni tenía un ojo así. Los dos se la pusieron así. Sí. Al otro día la andaban moviendo porque no podía ver así bien cerrado los ojos. Bien chistosa. Pues yo le dije, nomás no te irás a veras porque estaba chingada una. Lo primero que le dijiste. Ahorita que ella se la pincha vera y ahorita que te pica. Y la otra le dijimos, no andes corriendo porque te va a dar. No, mamá era abeja. Era abejita. Era abejita de las que echan bien. Abejita. No anden corriendo porque se van a dar. No, ella fue correr para ella. Cuando vimos ahí va una para escalar. La peque, ¿verdad? No la capié. Si se fue rodando, no ibas a capiarse. Y tú le damos un escalón y ella iba al otro. Ajá. Cayó hasta el zapazo. Todo el entablado desde hasta arriba fue cayendo escalón por escalón rodando. Hasta abajo. Porque donde estaba escalón estaba alto. Lleva una peineta con un changuito. Uah, pero no la peineta. No, fue la única idea. ¿Mande? Yo me regalé. Ese mismo día que le picó la abeja a Geraldi y se cayó la peque del entablado de hasta arriba. Fue rodando hasta abajo, hasta abajo, escalón por escalón hasta que cayó hasta abajo. Porque ahí era el último escalóncito que estaba allá, como aquí está, y cayó desde el zapo. Sí, para desagotarse. ¿Por qué le pasó? ¿Le pasó? ¿Le pasó? ¿Le pasó? ¿Le pasó? ¿Le pasó? ¿Un chamato? Sí, le puse. Ajá. Creo que ahí va la tarde. Como la casa primera que agarró, tenía dos pisos. Lo abro, un piso y hace otro piso. Ahora se subió para allá y acá la punta rampa, la rampa que es de tabla, como escalera afuera, así, así. No, ya que llevan vuelo, ¿cuándo los detienes? Yo a Yesenia le alcancé hasta el suelo. Al menos que tuviera una gente abajo, que la hubiera agarrado. No había nada, estaba toda la gente a un lado, ella cupo bien por todo en medio ahí, porque la detuviera. No había, aquí era San Generalón, me está picando. Que la detuviera con los lomos, ¿verdad? Ajá. Con la espalda. Nada. Se fue de paso hasta abajo. Estaban hasta abajo, se estaban riendo. Porque esta guachita no la pueden agarrar, acá iba guasti, y ahí para el otro lado, guasti. Y luego Geraldi, ¿cómo iba? Y luego Geraldi, bien hinchada, le dijo, no, vámonos ya para la casa, esto ya nos pintó muy mal. Y luego llegando. ¿A la fiesta? Allá en los toros, cuando se hacían para acá. ¿A dónde? Para acá, para allá. ¿A la casa de Gidea? Ajá, para el campo deportivo, para la casa de Gidea. Para atrás, así había. Ajá, allá se hacían. Íbamos llegando apenas. Luego Geraldi, bien hinchada de los ojos, y luego la otra rodó todo el entablado para abajo. Vámonos ya, antes de que siga Jenny. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ajá, a mí no me pasó nada. Más la mala bola. De esa vez sí me acuerdo, no me acuerdo de mucho, pero sí. Sí. Yo sí me acuerdo que te miraba y me daba. Sí, sí, sí. O sea, Gloria, tengan cuidado por el río. Tengan cuidado por el río. Manda Chuchi que vaya, que vaya a... Dice, tú qué me daba la sensación, apelar el ojo. Porque el agua no lo va a estar avisando. Ahorita está muy crecido. Ahorita está muy crecido.